Lente Regional, noticias y opinión. Me acompaña a esta hora precisamente el obispo de la dios de Florencia, monseñor. Bienvenido a la Internacional. Cuéntenos cómo va a ser ese encuentro con el Papa. Bueno, un saludo muy cordial para todos. Sí, como ya lo has dicho tú, el Papa estará con nosotros esta semana. El miércoles lo estamos esperando cuatro y media, cinco de la tarde y el jueves tendremos el encuentro con los jóvenes, lo tendrá el Papa y nosotros los obispos a las once de la mañana, tipo a una de la tarde. Porque tendremos primero la intervención del Santo Padre, el saludo a todos y seguramente algún saludo muy cortico pero personal a cada uno. Y luego el almuerzo y en la tarde tendremos la celebración de la Eucaristía en el Parque Simón Bolívar. Monseñor, ¿qué significa para un obispo estar cerca del Papa, saludarlo? Oiga, mucha alegría. Pues de todas maneras es nuestro padre, nuestro pastor y tenerlo cerca pues genera un sentimiento de unidad, de comunión y desde luego de alegría. Para el viaje a Bogotá se inscribieron feligreses. ¿Cuántos? ¿Cómo va a ser el viaje de las personas que van ya inscritas ante la dios de Florencia? Bueno, de los que se inscribieron pues hay muchas personas que ya viajaron inclusive de este fin de semana porque tienen familia en Bogotá. Un grupo viaja mañana con el padre Wilson que también además de estar con el Papa pues estarán en algunos lugares de Bogotá y de sus alrededores. Por ejemplo, la Catedral de Sal de Zipaquirá y otro grupo viajará también a Medellín. Con un vacation viajará también un grupo a la ciudad de Villavicencio y algunas personas ya muy espontáneas han dicho que van a estar también en Cartagena porque allí tienen familias. Para Bogotá hay inscritas 156 personas y muchas otras pues pueden ir porque boletas se estarán repartiendo hasta el miércoles en la tarde en diferentes lugares de la ciudad. Así que pueden animarse también a ir. Monseñor, a Florencia el Papa Francisco no viene, pero ¿cómo la gente puede sentir la visita? Mire, pues inclusive ayer en las parroquias se compartió una carta muy corta que envié y que invitaba a que tuviéramos las siguientes actitudes en la visita del Papa. Alegría, fe y esperanza. Y que tuviéramos también unos signos concretos. Primero, se invita a que el martes en la noche se realice una vigilia de oración, incluso ya en algunas parroquias la han realizado el sábado pasado. Me alegra mucho de esto. Segundo, que manifestemos con signos externos, como por ejemplo tener la bandera pontificia al frente de nuestras instituciones y en nuestras casas. Y tercero, lo más obvio, muchas personas que no podrán viajar, la mayoría, pues que a través de las redes sociales escuchemos el mensaje del Papa, estemos disponibles para estar en esa atención a lo que él nos va a decir y seguir el palpitar de la Iglesia colombiana y de todos los colombianos con respecto a esta visita tan importante. Muchas gracias, Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, obispo de la ciudad de Florencia. De esta manera también, en la capital del departamento, el Caquetá, se comienza a sentir lo que es la visita del sumo pontífice a Colombia, que estará ya el próximo miércoles en la ciudad de Bogotá, luego en Villavicencio, Cartagena y la ciudad de Medellín. Soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional con la cámara de John Freddy Hernández. ¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume? COFEMA, compañía de ferias y mataderos del Caquetá, la invita a consumir legal. Compren expendios autorizados. Recuerde, el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia. Campaña de COFEMA S.A. Yo soy legal. Utilizo la planta de sacrificio en COFEMA.